Hoy, en 678, tras su columna cuasi-nazi, Aguinis, como dicen ellos, culpó al mensajero, Marcos. Las juventudes hitlerianas luchaban por un ideal absurdo, pero ideal al fin, la respuesta de Marcos Aguinis. No respondo a un absurdo tan patético como endilgarme que apoyo a los nazis y niego la yoa. No hay en mi artículo una sola palabra que lo afirme. Se ha distorsionado mi mensaje, poniendo la lupa en un par de párrafos poco claros para ocultar la esencia de mi mensaje. Macri, del 0800 Buchon, a sancionar maestros por pensar distinto. El 0800, la separación del cargo de seis maestros, son medidas que castigan a los docentes por pensar distinto. Y ese es el punto límite que nosotros tenemos. Entonces, por esta seguidilla de temas que tiene que ver con la estigmatización, la persecución y el castigo, los docentes de la Ciudad de Buenos Aires convocamos a un paro docente para el viernes 31 de agosto. ¿Qué hay detrás del autodenominado maestro de maestros, Ravi Yancar? Algunos dicen, es un líder, otros dicen, es un chanta. A mí me encantaría conocerlo al Ravi Yancar. ¿Usted le gustaría? Sí, sí. ¿Se imagina alguna pregunta haciéndole a uno de los máximos maestros de la espiritualidad viviente hoy en el mundo? ¿Qué pregunta le haría? ¿Algo espiritual que le salga? ¿Cómo llegó a donde llegó? Buena. Muy buena. Muy buena pregunta. A mí los líderes espirituales me parecen chantas todos y los líderes espirituales de las élites, peores. Violencia en el fútbol. Angelisi no sabe, no puede o no quiere. Boca presentó una lista con 67 nombres para que se les aplique el derecho de admisión. Están todos los de Rafa Diceo, está Mauro Martín, pero después el resto de la barra oficial no le aplicaron el derecho de admisión. Esta barra de 67 nombres no está actualizada. Hay una cuestión también con Angelisi que no hay que soslazar. El tipo dijo, no tengo los nombres, no sé quiénes son. Y a los dos días aparecieron los nombres. A mí me recriminan y dicen, ¿por qué no pongo el derecho de admisión? Primero, ¿a quién se lo pongo? Yo conozco lo que conocen todos que salen mediáticamente, dos personas, Mauro Martín y uno más, dos. Estamos informando nuevas incorporaciones a las que el club ha decidido aplicarles el derecho de admisión. Hoy incorporamos una lista que estamos trabajando desde ayer de 67 personas. Primero, ¿a quién se lo pongo? Yo conozco lo que conocen todos que salen mediáticamente, dos personas, Mauro Martín y uno más, dos. Hoy incorporamos una lista de 67 personas. Lo que no te dicen de Stornelli. El fiscal federal Carlos Stornelli. Él va a ser el directivo que va a estar a cargo de estadio y seguridad deportiva. Stornelli va a manejar la seguridad. O sea, Stornelli va a tener que hablar con la barra. Pero vos sabés que históricamente, Daniel, en el mundo, en el fútbol argentino, el encargado de estadio de los clubes es el que tiene contacto con la barra brava. Siempre. Estamos con el fiscal federal y presidente de la Comisión de Estadios y Seguridad Deportiva de Boca, Carlos Stornelli. ¿Usted asistió al casamiento de Rafael Diceo? Yo tengo una amistad con esa familia, la que no tiene nada que ver con mi trabajo. Es un tema personal mío. Y cada uno sabe que dentro del club no tengo amigos. Yo no sé si tengo o no tengo. Tengo amigos que por ahí, eso te da poder. Lo bueno no es tener poder, sino tener el teléfono que no tiene. ¿Usted asistió al casamiento de Rafael Diceo? Yo tengo una amistad con esa familia. Tengo amigos que por ahí, eso te da poder. Lo bueno no es tener poder, sino tener el teléfono que no tiene. Julio Bárbaro obsesionado con la tanqueta. A cada uno lo van golpeando. Nuestra historia, el respeto al otro, la degradación. Hablas y entonces te agarran lo de 6, 7 y 8 y te dicen, después te devalúan. Ese golpe bajo, esa humillación del otro. Y eso es una fractura que arma decadencia. Lejos de ofendernos, lo invitamos a uno de nuestros debates. Y hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol. Manos sencilla, manos de amor, quiten la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel. El vino bueno y un gusto a miel. Habrá en mi casa mientras estén. Un lugar para la convergencia de la tecnología, el arte y la comunicación. Una nueva referencia en materia audiovisual para Latinoamérica y el mundo. Un ámbito donde se integren la iniciativa pública y la privada. Lo que viene, tiene que ver con una actividad que hasta ahora no ha sido considerada como industria, pero que es la cinematografía, los contenidos audiovisuales que deben ser considerados como una de las industrias más importantes del país, porque además transmiten valores y cultura de los argentinos. No son solamente, los argentinos no solamente somos números, sino también somos cultura, ideales y valores que transmitimos a través de nuestros artistas, nuestros directores de cine, nuestros técnicos. Argentina 2001. La generalización del IVA. Todo tipo de espectáculos y entretenimientos van a estar grabados en un impuesto que necesita ser generalizado. Pensamos que esto es una medida totalmente antipopular, poco seria, digamos, muy poco seria. Y muy poco sensible por parte del Ministro de Economía, que bueno, no resiste el menor análisis. Por eso estamos acá. Esto del que iba al cine. Al señor Cavallo hay muy pocas cosas que le importan de la cultura. En realidad le importa juntar plata, por más que sea irrisoria la suma de dinero que puede llegar a juntar con el ajuste que le ha hecho al cine, ¿no? Porque no le cubre ningún agujero y estaría matando, estaría matando el cine directamente. Argentina 2012. ¿Cómo tomaron los anuncios? ¿Este es un estímulo para ustedes, para las productoras? Con alegría, con una alegría inmensa. Yo creo que eso es un punto de partida. Como política, como política de Estado, de ser tomada por quienes vengan hacia allá adelante, podemos construir un espacio verdaderamente firme que alguna vez, como argentinos, tuvimos. Dos, las elecciones en Estados Unidos y una parodia memorable. I'm a Romney girl, in a Romney world. Life is taxless, it's fantastic. Silver tip your hair, tax shelters everywhere. Outsource nation, vain is his creation. I met Romney, let's go party. He's a boss, millionaire, with the counts everywhere. Gold just goes, all the dough that he's banking. He is rich, you are poor. If he wins, you're uninsured. Tres, un prometedor debate para mañana. José Pablo Feinman y Horacio González nos enriquecerán con sus matices. Cuatro, aerolíneas en Sky Team. Hoy podemos decir con orgullo que somos la primera empresa de Sudamérica en formar parte de la alianza Sky Team. Una alianza que tiene presencia en los cinco continentes y que tiene como primer socio en Latinoamérica aerolíneas argentinas. Cinco, Juegos Paralímpicos. Allí lo vemos, la sonrisa del argentino, su cuarta medalla en la historia de Juegos Paralímpicos. Aquí está la delegación argentina que ha ganado 29 de oro, 59 de plata y 56 de bronce en la historia de los Juegos. Educa y promueve el disenso 678. El programa al que si su conformación numérica en columnas dos veces en un mismo día, lo llevan a recordar a Figureti. Yo he visto a la gente que vea el video y me diga si ese es el comportamiento que uno espera de docentes, de chicos de 6, 7, 8 años, de chicos de 6, 7, 8 años. Usar a chicos de 6, 7, 8 años en una parodia política frente a padres que no habían sido avisados que iban a un acto político. ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar! Hacer que florezca un pecho adentro, ardiente capullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria el gran recuerdo de tu voz. Toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella y dulcemente cántame con ella. Gracias por ver el video.